Yo y mi mamá cocinamos todo el día. Los niños tienen que aprender a escribir palabras. Esto puede sonar simple, pero los niños pequeños tienen que aprender primero a escribir letras individuales, incluyendo la dirección correcta en la escritura de cada letra. Por ejemplo, algunos niños pueden escribir las letras en posición opuesta. Pueden confundir la B con la D. Una vez que los niños pueden escribir las letras individualmente, tienen que aprender a poner las letras juntas de izquierda a derecha para formar palabras. El número de palabras que un niño puede escribir es lo que los maestros llaman vocabulario escrito. El vocabulario escrito es importante porque los niños tienen que aprender a escribir letras y palabras antes de que puedan aprender a escribir oraciones e historias. Hay muchos juegos divertidos que puede jugar con sus niños y ayudarles a aprender a escribir palabras. A continuación, ofrecemos solo algunas ideas. Buen trabajo, Jafet. Ok, Jafet. Vamos a trabajar. Vamos a trazar la letra A. Se incluye en esta hoja de sugerencias varias hojas con líneas que su niño puede utilizar para practicar la escritura de letras. Buen trabajo. Ahora vamos a hacer otras dos, ¿ok? En la primera línea, dígale que trace la primera letra usando las líneas hechas de puntos. Cuando él o ella pueda trazar la letra hecha de puntos, pídale que escriba una o dos letras más en esa línea para terminar la rima. Pídale que haga lo mismo con las otras letras del alfabeto hasta que haya practicado la escritura de las 26 letras en mayúsculas y minúsculas. Buen trabajo. Hazla dos veces más, por favor. No es necesario que practique todas las letras de la actividad en el mismo momento. Usted puede dividirlas en partes y continuar más tarde. Buen trabajo, Jafet. Es Zeta. Zeta. Tumbó la maceta. Repite. Zeta. Tumbó la maceta. Zeta. Ok. Muy buen trabajo, Jafet. Ahora aquí, tu nombre. Tu nombre. Al final, su hijo o hija podrá escribir su nombre en la última línea. Cuando el niño termine, lea las rimas juntas. Intente practicar otras rimas divertidas con las letras del alfabeto. A told B and B told C. I'll meet you at the top of the coconut tree. Se incluyen en esta hoja de sugerencias varias páginas con dibujos que representan las hojas de un árbol. Pídale a su niño que escriba la letra A mayúscula y una letra A minúscula en la primera hoja y la letra B mayúscula y la letra B minúscula en la segunda hoja. Pídale que haga esto con las 26 letras del alfabeto, colocando las letras mayúsculas y minúsculas en cada hoja. ¡Buen trabajo, Jafet! Ahora vamos a cortar las hojitas y vamos a ponerlas en el árbol. Dígale que corte las hojas del alfabeto y que las pegue o coloque con cinta adhesiva en el árbol. Haga que su niño coloque esto en una pared o el refrigerador para ayudarle a recordar todas las letras. Para divertirse aún más, la próxima vez que vaya a la biblioteca, busque el libro Chica, Chica, Boom, Boom, escrito por Bill Martin Jr. Es un libro de letras que suben a un árbol de coco. All on their way up the coconut tree. Jafet, ahora vamos a trabajar con nuestros nombres. Cada quien tenemos nuestros nombres propios. Vamos a empezar a escribir nuestros nombres. Escribe con tu lápiz los nombres de cada uno de nuestra familia. Recuerda que todos los nombres empiezan con la letra mayúscula. La primera palabra que muchos niños aprenden a escribir es su propio nombre. Pídale a su niño que escriba su nombre en una hoja de papel y que la pegue en una puerta, su silla favorita o en la cabecera de su cama. Trázalo. Si aún no ha aprendido a escribir su nombre, escriba su nombre con un marcador de color claro y pídale que trace las letras de su nombre con una pluma, lápiz o marcador. Muéstrele también cómo puede escribir su apellido. Dígale que haga esto con los nombres de todas las personas que viven en casa. Así podrá practicar la escritura de su nombre y los nombres de los miembros de su familia hasta que pueda hacerlo por sí mismo. Diviértase con este juego. Si tiene mascotas, incluya los nombres de esas mascotas también. Ahora, dame cinco. Todos los muebles de la casa tienen su nombre. Escribe tres, escoge tres cosas. Cuando los niños pequeños están aprendiendo a escribir y deletrear, es muy importante y útil si ellos pueden emparejar los nombres de los objetos con los objetos. Para esa actividad, ayude a su hijo o hija a escribir nombres o etiquetas de las cosas de la casa. Ahora, mesa. Si su niño todavía está aprendiendo a escribir letras, dígale que escriba la primera letra de la palabra en lugar de la palabra entera. Si quiere colocarles etiquetas a la mesa, él o ella podría escribir m en un pedazo de papel y colocarlo en la mesa. Si el niño es capaz de escribir palabras, ayúdele a pensar en cosas que pueda nombrar y permítale escribir las palabras. Buen trabajo, Jafet. Dame cinco. Buen trabajo. Está bien si no lo ha escrito correctamente. ¿Cómo dice? Tele. Ok, ponlo en la tele. Buen trabajo, Jafet. Las abuelas, abuelos, tíos, tías y amigos disfrutan cuando reciben tarjetas hechas por los niños. Si su niño escribe una tarjeta para alguien, este es un buen ejemplo también de una gran manera en que se puede practicar la escritura. Puede ser una tarjeta de cumpleaños, una tarjeta brindando buenos deseos de salud, una tarjeta de vacaciones o simplemente una tarjeta para decirle a alguien hola. Dígale que doble una hoja de papel por la mitad y haga un dibujo en la parte de adelante. ¿Qué es lo que le vas a poner? Un corazón. Ok. Pregúntele qué le gustaría mencionar en la tarjeta. Si él o ella necesita ayuda para escribir las palabras, hay dos formas en que puede ayudarle. Escriba las palabras en una hoja de papel de manera que él o ella pueda copiarlas en la tarjeta. O bien, puede utilizar un marcador de color claro y escribir en la tarjeta de modo que el niño pueda trazar arriba de sus palabras. No se olvide de que escriba su nombre en la tarjeta. Bravo. Muéstrele a su niño cómo se escribe el nombre y la dirección de la persona a la cual le enviará la correspondencia en el medio del sobre y su nombre y dirección en la esquina superior izquierda del sobre. Vamos a poner esto para tu abuelita, para México. Ayúdele a poner una estampilla en el sobre y colócalo en el buzón postal. Vamos a hacer la lista de la comida, ¿sí? Lo que vamos a ocupar. Necesitamos leche. La próxima vez que necesite ir al supermercado, pídale a su niño que le ayude a escribir su lista de compras. Si el niño recién está empezando a escribir letras y palabras, quizás tenga que ayudarle. O usted puede escribir la lista y dejar que él o ella lo copie en su propio pedazo de papel o escriba con un marcador de color claro y déjele que trace por encima de sus palabras. Fruta. Hay que comprar fruta. Jugo. Cuando haya terminado, repasen juntos la lista y lean las palabras juntos. Leche, huevos, donuts, galletas, fruta, jugo, jamón, aguas, pasta. Cuando vaya a la tienda o al supermercado, pídale a su niño que él o ella lleve la lista y se encargue de cruzar los artículos a medida que lo ponen en la canasta. Es posible que tenga que ayudarle inicialmente leyendo juntos la próxima palabra de la lista. Recuerde que los niños están aprendiendo a escribir. Ellos deletrean las cosas tal como suenan. Esto está muy bien. No se preocupe en tratar de corregir su ortografía en este momento. Simplemente diviértase con la actividad. Pídale a su niño que haga un dibujo de algo que a él o a ella le interese. Luego pídale que escriba sobre su dibujo para crear una historia. Cuando haya terminado su historia, pídale que le lea mientras que le muestra el dibujo. Una vez que él o ella tenga varias imágenes e historias, podrá ponerlas juntas en un libro que usted y su niño puedan leer juntos. Yo y mi mamá cocinamos todo el día.